Antes de hacer esta presentación sobre el mercado de productos naturales y luego de escuchar el testimonio de este comprador internacional, me gustaría preguntarles, así una encuesta rapidita, ¿cuántos de ustedes consumen productos naturales? Levanten las manos, ok. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en este año han tomado maca en el desayuno? Ah, estamos bien, estamos muy bien. Entonces, estamos entre consumidores que les preocupan estos temas saludables. Entonces, va a ser un poco más sencillo explicar más que todo el comportamiento de los consumidores que también está sucediendo aquí en Perú, sobre todo porque valoramos lo nuestro. Y que, bueno, así como lo mencionaba el comprador de ShopRite, sigue siendo un nicho, sí, pero es una tendencia tan fuerte que en algún punto va a ser, como lo indicaba el señor Rafael, que va a ser algo predominante en el mercado. Este es básicamente el contenido que vamos a cubrir en la presentación. Primero hacer una definición porque en realidad los límites en este tema para mercados de productos de consumo saludable es como que un poco difuso. Incluso hay multinacionales metidas en el tema, tales como Pepsi, en la división de alimentos, que muchos de sus productos los marquetean como naturales. Vamos a ver brevemente lo que es el valor del mercado global de productos naturales según fuentes tan confiables como lo son Euromonitor y New Home Natural Media. Los subsegmentos que están cubriendo estos mercados. En nuestro caso en particular, para esta presentación, nos vamos a enfocar todo lo que es alimentos y bebidas. De hecho, que en el caso de productos naturales también existen otro tipo de sectores, por ejemplo, vestimenta, prendas de algodón orgánico, etcétera, que no van a ser parte de esta presentación. Nos vamos a enfocar más en temas de alimentos. Las tendencias reportadas en base a los especialistas, las compañías que investigan este tipo de mercados, que son los referentes para dar la pauta en cuanto a tendencias para el mercado, para las empresas, cómo atender estos segmentos. Los canales de distribución, las propuestas de productos que se van encontrando, algunos ejemplos que vamos a ver, porque cada año lanzan infinidad de productos naturales y también con ciertas certificaciones especiales. ¿Y qué oportunidad tenemos nosotros para la oferta peruana? Entonces, como les mencionaba, en el caso de qué es un producto natural, en realidad, para muchos no queda muy claro, porque incluso acá localmente vemos un producto y dicen, ah, es 100% natural, pero ¿qué vendría a ser natural? No existe una definición en la industria oficial. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, a pesar de que no hay una definición oficial, sí la Administración de Drogas y Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos tiene un capítulo especial para el caso de los ingredientes, sobre todo para el caso de los colorantes. Muchos de los colorantes naturales, por ejemplo, también tienen esta codificación que es un número que pensarían que es artificial, pero no, también son colorantes naturales. Y para ellos sí tienen esta especificación de que deben de decir cuando estos colorantes, estos saborizantes o endulzantes son artificiales, sobre todo por los efectos secundarios que tienen. Por ejemplo, en la industria, el colorante artificial rojo ha estado asociado, según unos estudios, a estos desórdenes de atención en los niños. Y también hay alergias a ciertos colorantes, y por eso es que es necesario precisar si son artificiales o naturales. Pero para el resto de productos, en realidad, no hay una definición clara. Lo que sí es que a nivel de la industria, los marqueteros coinciden, en su mayoría, de que un alimento natural es aquel que está mínimamente procesado, y que por lo tanto no contiene ingredientes, preservantes, colorantes o saborizantes artificiales. Ello no quita que en la mayoría de casos también, como les mencionaba, comercializan productos bajo esta categoría de natural, cuando no necesariamente lo es. ¿Y cómo es que aprovechan estas compañías ese vacío? Es justamente porque, dependiendo del tipo de consumidor, si es un consumidor informado o el que le gusta leer las etiquetas, pues sabrá de que la empresa está mintiendo, y está haciendo malas prácticas de mercadotecnia. Por otro lado, lo que sí queda claramente definido es qué es un producto orgánico, y por qué lo cubrimos, porque es algo así como un tema de conjuntos e intersecciones. Por lo general, un producto orgánico suele ser natural, pero no viceversa. Y, bueno, en el caso de orgánico es una definición, de un enfoque, es una filosofía de trabajar con la naturaleza en un tema de producción sostenible, como lo indica ahí la definición. Tiene una forma holística de manejar los cultivos, preocuparse por los ciclos de los suelos, la biodiversidad, los ecosistemas, y que también tienen un beneficio en la salud, finalmente, porque a pesar de que la agricultura convencional utiliza pesticidas, o en el caso de la agricultura orgánica, lo que se promueve es también un principio de precaución. Lo que hoy en día puede ser aceptable como un pesticida de uso comercial, de repente mañana le pueden encontrar algún problema o un efecto secundario en la salud, y podría ser vetado, como lo que sucedió con el DDT hace muchos años. Y esta definición, perdón, me olvidé de mencionar, este tema orgánico está fomentado por la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, que es prácticamente el ente sombrilla en cuanto a la promoción de este tipo de producción, y que inevitablemente por este incremento en la demanda a nivel mundial, se hace necesario, pues, regular, y cada país ha adoptado normas locales para controlar que efectivamente esos productos que se comercializan bajo una denominación de orgánico lo sean. Y esto supone también una garantía para el consumidor, porque finalmente estos sellos son la forma o la evidencia con la que el consumidor tiene la tranquilidad de que lo que está comprando tiene esos atributos, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, muchos de los alimentos orgánicos en Estados Unidos, un gran porcentaje son productos frescos, ¿no?, perecibles. Entonces, y ellos importan, pues, por ejemplo, tomates orgánicos de México. ¿Cómo puede saber un consumidor en Estados Unidos que está comprando un tomate orgánico si no es a través de esta certificación? ¿No? Y en el caso de Estados Unidos, pues, está regulado por este programa nacional orgánico. Es más, así como Estados Unidos, en otros mercados existen también estos sellos de acuerdo a la legislación local. En la Unión Europea es el sello, bueno, es un lobo de una hojita, la silueta de una hoja formada por las estrellas de los países que conforman la Unión Europea. En Japón, ¿me escuchan? Sí, lo que sucede es que algo orgánico tiene un enfoque ecológico y por consecuencia no puede haber un tema de modificación genética del producto, a menos que sea un tema de selección natural, ¿no? Entonces, cuando algo está certificado orgánico, no es transgénico, es uno de los principios. En el caso de Japón, como les mencionaba, ellos tienen también el Japan Agriculture, General Standards, Canadá también tiene su sello orgánico, Brasil también lo tiene y así varios países han ido implementando su legislación local. Como Perú es un país megadiverso, y muchos de ustedes lo saben, nosotros también exportamos muchos productos orgánicos. Estamos entre los primeros lugares en productos orgánicos tales como el cacao, el banano o el café. Y para poder estar a la par de estas legislaciones es que nosotros también tenemos una regulación de un programa nacional orgánico que está monitoreado por SENASA a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego. Entonces, ¿cómo se comporta el mercado? Bueno, no sé si se puede apreciar bien, pero este es al 2012, según Euromonitor, pero solo para la categoría Health and Wellness, que vamos a ver cuáles son los subsegmentos de esta categoría. Los valores que hay por bloques, y bueno, el nivel de crecimiento que se tiene proyectado hasta el 2017 hace ver que los países que, o los bloques que prometen convertirse en los nuevos mercados para este tipo de productos pues están en el lado de Asia. Pero ello no quita que Estados Unidos siga teniendo una relevancia importante en torno a este mercado de productos naturales. ¿Por qué? Porque en Norteamérica, de esos 180 mil millones, unos 150 mil son solamente Estados Unidos. Entonces, representa un enorme potencial para las empresas peruanas que desean entrar a estos mercados. Y en el caso de Asia-Pacífico, bueno, está existiendo pues esa tendencia, así como aquí en Perú, ¿no? ¿Qué sucede? A nivel internacional, por ejemplo, en el caso de orgánicos, el país con mayor superficie agrícola, certificada, orgánica, bueno, que está empezando a cubrir esa superficie, es China. Pero ¿qué sucede? China todavía no está empezando a consumir orgánicos. Recién están en esa tendencia. Mucha de la producción orgánica la están dedicando justamente a mercados como el de Estados Unidos o Europa. Entonces, ahí se tiene más o menos la configuración de cómo se está distribuyendo este mercado. ¿Qué es lo que compone este valor que hemos visto en la lámina que precede? Pues, que básicamente tenemos alimentos y bebidas, ¿no? Y estos alimentos y bebidas están en estos subsegmentos, ¿no? Lo que es Better For You, que en realidad podría decirse que de todas las categorías es la más, la menos exigente, por decirlo así, porque incluso productos como los de Coca-Cola con sus bebidas naturales, no las gaseosas, sino las bebidas naturales, están en estos segmentos, ¿no? Que te dicen, ok, tómate un té en vez de una bebida gaseosa. Entonces, para ellos es comercializarlo como Better For You, ¿no? Luego está lo que ahora es una tendencia creciente que la vamos a ver por qué, es los famosos alimentos libres de, libres de grasas trans, libres de gluten, libres de alergenos, libres de leche o lactosa, ¿no? Que son prácticamente segmentos que están creciendo por las diversas enfermedades autoinmunes que están proliferando entre la población. Bueno, luego viene el tema de los alimentos funcionales y fortificados, que en donde en realidad mucha de la oferta, perdón, tendría bastante oportunidad. ¿Por qué? Porque es un, o sea, un alimento funcional es un alimento que por sus características tiene propiedades de nutrición, por decirlo así, por encima del promedio de lo que sería, no sé, si yo quiero tomarme un jugo de camu camu, pues ahí tengo más vitamina C que en un jugo de naranja. Y bueno, para complementar esos alimentos funcionales también tenemos alimentos fortificados, que son pues el alimento convencional, pero que está enriquecido con estos nutrientes que aportan más beneficios pues a la ingesta diaria que requiere el consumidor. Bueno, naturalmente saludable, que también es otra categoría, sí, un poco difusa, porque en realidad parten de una premisa más de cómo las empresas comercializan estos productos y con qué valor es que, o propuesta de valor es que se presentan ante los clientes. Y bueno, orgánico que es el segmento más definido, como les mencionaba, que tiene pues esta regulación del Programa Nacional Orgánico. Entonces, ¿cómo va el mercado estadounidense? Desde el 2013, según Euromonitor, como les mencionaba, le ha calculado este valor, 160 mil millones de dólares, ¿no? Solo en salud y bienestar, proyectándose a crecer hasta 183 mil millones al 2017. Es el primer mercado de consumidores para productos orgánicos. Hay algo un poco paradójico del tema en los estadounidenses, ¿no? Es el mercado que tiene más esta tendencia mainstream, pero también hay un gran reto entre los consumidores o para el mismo gobierno, porque en el caso de Estados Unidos, como ustedes saben, dos de cada tres norteamericanos sufren de problemas de peso. Y de esos tres, uno tiene que estar con sobrepeso, o sea, ya está llegando la obesidad. Entonces, estas tendencias de moverse hacia productos naturales también obedecen a esta mejora en los estilos de vida, porque no solo supone un riesgo para la salud de la persona, sino también representa un alto costo público para el Estado el desarrollar o implementar estos servicios de salud que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, ya pasando de lo macro, que es la información que nosotros obtenemos de Euromonitor, que es una de las fuentes más confiables en torno a este tipo de productos, ya pasamos a lo que es las tendencias, que es lo último que ha publicado esta empresa especializada en publicaciones para la industria de productos naturales, que es New Hope Natural Media. New Hope es una división que le pertenece a Penton Media, que es dueña de una de las ferias más emblemáticas para productos naturales en Estados Unidos, de la que vamos a hablar en breve, que es la Natural Products, que tiene versión en la costa este y oeste, siendo la más grande la versión de la costa oeste, porque es el mercado más fuerte, liderado por California, pues, con 38 millones de habitantes y que son los consumidores más comprometidos con estos temas de productos naturales. Entonces, ¿qué es lo que ha encontrado New Hope? Hicieron una encuesta el año pasado a más de 5.000 consumidores, en donde para ellos han identificado cinco nuevos segmentos de consumidores en torno a este tipo de productos, que están acá en el margen derecho, que les vamos a explicar uno por uno, y que ellos los han catalogado por justamente estos estilos de vida, los comportamientos, también cómo están comunicándose entre ellos, sobre todo, pues, por el mismo hecho que las redes sociales hoy en día son un factor muy grande e importante para llegar al consumidor a todo nivel de la industria y en el caso de productos naturales no es ajeno a eso. Y, bueno, empiezan con el segmento joven por siempre, ¿no? Es un poco interesante porque en realidad los rangos de edades de gente entrevistada durante este estudio que realizaron varía desde los 18 hasta los 74 años, ¿no? Pero para este grupo de consumidores que entrevistaron que representa el 23% de la población, de ese grupo el 41% tiene edades entre los 25 y los 44 años. Y lo interesante de esto es que cualquiera pensaría que la mayoría de ese grupo estaría compuesto por mujeres, pero no. 56% de este segmento está compuesto por hombres, población masculina. y qué es lo que ellos básicamente buscan, ¿no? Son personas que están muy preocupadas por su apariencia, ¿no? Pero también por su estilo de vida, ¿no? Verse más saludables, más jóvenes. Existe, pues, nuevamente, Estados Unidos es un país donde uno puede encontrar muchas contradicciones, ¿no? Y así como hay un tema de buscar, extender la esperanza de vida, allá también existe una obsesión tremenda con la juventud, ¿verdad? Y es lo que llaman en la industria cosmética, lo denominan como el complejo de Peter Pan, no quieren envejecer. Y a pesar de que ese 41% está entre los 25 y los 44 años, también existe un porcentaje así, no menos de 20% de personas entre los 55 y los 74 que forman parte de este segmento, ¿no? La ventaja que se tiene para venderles productos naturales es de que como están preocupados por un tema de mejorar su imagen, verse bien, sentirse bien y estar saludables, no son propensos a ser muy fieles a las marcas. Entonces, si encuentran un producto que de repente les parece interesante y es nuevo, no van a tener problemas en probarlo, ¿no? Y por el mismo hecho de que saben que verse saludable, sentirse saludable, es un esfuerzo, tampoco se mueven por temas de precio. Entonces, son los que menos lo piensan cuando tratan de comprar productos que tienen certificaciones especiales, tales como las de orgánica o las otras que son para los tipos de alimentación. Ese es el rango de ingresos que tienen este segmento de compradores. ¿Qué es lo que los atrae es justamente eso, ¿no? Productos que son naturales, orgánicos, libres de gluten, veganos, vegetarianos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano y los suplementos, ¿no? Su prioridad por lo general va a estar concentrada en naturales y orgánicos, ¿no? Para el caso de suplementos vamos a ver qué otro segmento de la población es que los prefiere, ¿no? ¿Y cómo es que una empresa que quiera venderle productos naturales a un consumidor joven por siempre debería ser, ¿no? ¿Cómo debería abordar esas estrategias para llegar a este consumidor? Pues debería primero en al momento de desarrollar el producto, el material de comunicación, debería abordar estas preocupaciones que ellos tienen por su salud. Sobre todo porque en el caso de los que les encanta sentirse jóvenes y verse jóvenes, ellos le dan mucha importancia por ejemplo a los antioxidantes. Nuevamente, los que consumen camu camu por aquí saben que tiene propiedades antioxidantes. Entonces, si ustedes le venden algún producto que tenga camu camu, ¿no? Tendrían que hacerle saber a ese consumidor si es que antes no ha probado camu camu que les va a ayudar a contribuir a verse más jóvenes porque justamente tiene estas propiedades antioxidantes. Y reforzarlo con estos atributos de que sean orgánicos naturales, lo que supone que el producto tiene que llevar una certificación especial para este mercado. Los medios de comunicación tienen que ser accesibles y, bueno, se tiene que buscar crear conciencia. Algo interesante es de que en este estudio lo que hicieron fue para cada uno de los cinco segmentos evaluaron el tiempo promedio que estos consumidores utilizan para diversos medios de comunicación. Y algo que también es muy cierto, incluso en los segmentos de la población más adulta que son los 55 o los 74 probablemente solo el 5% lee periódicos porque la mayoría está o viendo televisión o en internet o en las redes sociales. Entonces, y la televisión sigue siendo un factor a través del cual se comunica en Estados Unidos. Y en el caso de estos consumidores en promedio se demoran 106 minutos al día en promedio buscando en internet información. Entonces, ¿cómo una empresa puede conectar con un consumidor a través de estas plataformas donde pueda llegarles con la información? Bueno, en el caso del siguiente segmento se tiene el de los ejecutivos de la salud. Es como que se inspiraron así como las empresas tienen los CEOs pues tienen los ejecutivos de la salud que en realidad está mayormente representado por los padres de familia. Están preocupados por la salud de sus hijos, la salud de sus seres queridos y que para ellos es muy, muy importante que los alimentos que ellos están adquiriendo tienen las evidencias y el soporte científico de las propiedades que se les están atribuyendo. Entonces, continúan, también es un segmento de la población que está interesado en lo natural y orgánico, pero sí les interesa saber, escuchar sobre expertos, opinión de expertos sobre esos productos. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestra versión peruana de Doctor Oz, ¿verdad? Tenemos a Doctor TV. Pues Doctor Oz allá en Estados Unidos es un es una persona es un personaje muy influyente en este término en esta en este mercado de productos naturales, ¿no? Y entre ellos para este tipo de consumidores les gusta también compartir mucho su opinión. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer una empresa que quiere vender este grupo de segmentos, este segmento de consumidores? Pues, que cuando desarrolle ese material promocional tenga que hacerlo resaltando los beneficios, pero con información que lo pruebe. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos aquí en Perú, por ejemplo? Quitando a las tiendas a las marcas de productos naturales que nosotros solemos conocer y acá los ejemplos que hacemos no son con ánimo de hacer endoso alguno a ninguna marca, pero Santa Natura, Biotaturista, Fitosana, Caita. Pero incluso también tenemos las tiendas naturales pequeñitas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Uno compra no sé, imaginemos. Chanca Piedra y suplemento. ¿Alguien conoce la chanca Piedra? Ya. ¿Para qué se usa la chanca Piedra? Ah, ya. ¿Y cómo lo sabe usted? Ok. Ya. Sí. Ok. ¿Pero qué sucede? Ya, la chanca Piedra es un poco, bueno, es conocida, más conocida que, no sé, imaginemos, incluso hay gente acá que conoce la sangre de grado. Pero, ¿qué sucede? Muchos de esos productos naturales no es que científicamente se hayan descubierto sus propiedades, sino que ha sido un tema de conocimiento tradicional transmitido de generación en generación por las comunidades indígenas que cuidan estos productos, ¿no? Que la mayoría son de la biodiversidad amazónica. Entonces, aquí en Perú, pues, uno va, o de repente el Sankey, ¿alguna vez, alguno de ustedes ha escuchado hablar del Sankey? ¿Sí? El Sankey dicen que ayuda también al hígado, ¿no? Entonces, pero eso es porque la población, ¿no? En las alturas que ha comido el Sankey sabe de esto. Pero, en los mercados internacionales uno no puede ir a vender un producto diciendo que, ah, sí, es bueno para, ¿no? No podría vender en Estados Unidos la chancapiedra diciendo, es bueno para los cálculos al riñón. Porque, inmediatamente, eso ni siquiera sería alimento, sería catalogado como una droga, un medicamento. Y como tal, tiene un tratamiento totalmente diferente. ¿No? No solo al nivel de lo que se le exige al productor, que debería tener en realidad un laboratorio en vez de una planta de procesamiento como si fuera alimento, sino también en las aseveraciones que hacen porque necesitan la evidencia científica que demuestre los estudios en los seres humanos, ¿no? sobre esas propiedades. Entonces, pero en el caso de alimentos y productos naturales, esas aseveraciones que se hacen, a lo mucho podrían llegar a decir, es una alta fuente de vitamina C o de fierro, ¿no? Entonces, la gente sabrá que el fierro ayuda a evitar los bajos niveles de, a evitar la anemia, ¿no? A prevenir la anemia. Entonces, esas son las características del tipo de información que se tiene que perfilar para este tipo de consumidores, ¿no? Un empaque y un etiquetado claro porque si son padres, como dos padres hay acá presentes, ustedes lo piensan dos veces antes de comprarlo luego a sus hijos. Tienen que leer bien qué es lo que le están comprando a sus hijos. Lo mismo sucede allá y se preocupan mucho por esos temas, ¿no? La frecuencia del uso es más importante de donde lo distribuyen. En el caso de los ejecutivos de la salud, ellos sí no tienen problemas en irse a las tiendas especializadas donde se distribuyan estos productos siempre y cuando esté claramente delimitado la facilidad con la que ellos van a poder acceder al mismo, ¿no? Y nuevamente existe esta tendencia de vegetarianos y veganos en donde vamos a explicar en breve al respecto. La siguiente categoría son los culpables y derrotados. ¿Sí? Perdón, es una pregunta. Muy interesante. Quería hacer una breve reflexión. Todos quisiéramos exportar productos naturales dado que hay cadenas ya de distribución preestablecidas como el señor Cuellar y las cadenas de distribución pequeñas. Está ya el producto natural, conocemos la propiedad y usted dice que hay que insistir en el etiquetado, ¿no? Y que presentemos el producto como una ayuda pero no presentarlo como medicamento. Esa es la pregunta. Entiendo que los laboratorios estadounidenses son muy poderosos y la medicina que podría llamarse natural colisiona seriamente con los laboratorios. Entonces, ¿qué tipo de legislación hay que conocer para que por quítame esta paja no me pongan una objeción en la penetración del producto natural dentro del mercado? Claro. Ahí hay tres posibles respuestas. La primera de ellas es ¿cómo desean vender ustedes el producto? Como un alimento normal en realidad lo que tendrían que ustedes destacar es nuevamente la propiedad de los nutrientes. Si ustedes pasan a venderlo como alimento funcional ahí tienen dos cosas. El etiquetado de un alimento funcional es diferente al de un alimento convencional y todos esos ambos nuevamente se remiten al código de regulaciones federales. En el caso de suplementos alimenticios ¿qué es lo que cambia en un suplemento alimenticio? Por lo general la presentación. El mercado de suplementos alimenticios está dominado por presentaciones en cápsulas y es un problema que por ejemplo acá también tenemos es una barrera burocrática que tienen las empresas de productos naturales con digesa y digemid que por ponerla en cápsulas uno diría ok, tiene forma de medicamento pero no lo es es solamente un suplemento. En el caso de suplementos el etiquetado también cambia porque la forma en que se enfoca el contenido es diferente a cuando es un alimento. En el caso de suplementos no se hace énfasis en el tema de por ejemplo los valores de ingesta diarios en temas de calorías sino en lo que representa para la dieta imaginemos niacina o tiamina lo que vaya en el etiquetado y también mucho de eso no se puede o sea está claro no se puede decir que tiene una propiedad de curación no se puede lo que pueden ayudar es decir por ejemplo nosotros sabemos que tomamos chicha morada y que el maíz morado ayuda a reducir la presión el año pasado fuimos a una feria con una empresa que estaba exportando harina de maíz morado y que había puesto puso en su en su material promocional que ayuda con la hipertensión y el corazón la feria inmediatamente le observó el material y le dijo no pueden poner eso tienen que poner que previene o como se dice ayuda a la circulación pero no puede decir que cura o que baja la hipertensión porque eso automáticamente lo catalogaría como medicina y también porque porque allá a diferencia de lo que sucede en Perú uno se puede ir a tiendas naturistas y encontrar de todo o sea una tienda naturista puede encontrar decir si cura el cáncer y nosotros no podemos poner eso en Estados Unidos porque existe la Federal Trade Commission que es la que multa y muchas veces las multas son tan altas que cierran las empresas es la que multa a las empresas por dar lo que ellos denominan una publicidad engañosa porque para hacer esa aseveración nuevamente tendría que ser un medicamento y el medicamento necesita primero haber sido aprobado por la FDA y demostrar los estudios clínicos y científicos que le dan ese soporte antes de pasar a lo siguiente solo quería hacer una precisión en el caso de productos nativos no sé qué especie mencionaba no sé cuál es el nombre de la especie que menciona el señor que se le atribuyen esas propiedades yo me imagino que usted se enteró de eso porque la gente de la comunidad la toma para evitar ese problema pero eso es un conocimiento tradicional y eso es algo que en el largo voto internacional se llama biopiratería entonces un conocimiento tradicional asociado a un recurso genético no puede ser patentado porque lo que se patenta es una innovación y la innovación es un uso que se descubre y si está basado en un conocimiento tradicional no es un descubrimiento en realidad entonces ahí los mecanismos para utilizar o aprovechar ese recurso en base a ese conocimiento tradicional cambia completamente como es un tema un poco más profundo en realidad lo dejamos ahí pero ya saben que efectivamente este tipo de segmentos de consumidores necesitan la información presentada ya adecuada a ellos y en el caso de los ejecutivos de la salud como les mencionaba son muy cuidadosos de leer las etiquetas de los productos y validar las aseveraciones que se hacen en torno a los mismos por eso es importante que al momento de presentarle un producto natural para este tipo de segmentos se sigan estas recomendaciones lo que les mencionaba es el segmento culpable y derrotado y no es algo que solamente pasa en Estados Unidos aquí ¿cuántos de ustedes se preocupan por su salud? ¿y cuántos de ustedes realmente de preocuparse por su salud toman alguna acción o cartas en el asunto? entonces ahí vemos que va reduciendo lo mismo sucede en Estados Unidos el 18% de la población quisiera regresar un rato al mapa porque esto es algo que está pasando ¿qué sucede? para el caso de productos naturales las dos costas son los mercados más fuertes pero estos consumidores culpables y derrotados por lo general están en la zona central solo como experiencia hace un mes estuvo aquí una misión de estudiantes de maestría de la Universidad de St. Edwards de Austin, Texas que está al costado de California pero está en la parte central de Estados Unidos y lo interesante fue que cuando estábamos hablando de la maca y de la lúcuma porque en Los Ángeles uno habla de ese producto y saben de lo que estamos hablando estos estudiantes nunca habían escuchado en su vida lo que era la maca pues ¿no? entonces estos son segmentos de población que buscan ser saludables ¿no? pero de alguna u otra manera en el día a día viven anjetreados están estresados no tienen tiempo se olvidan ¿no? entonces un día quieren comer ensalada pero el día siguiente se come su Kentucky ¿no? entonces están fluctuando y por lo general siendo conscientes de eso les preocupan todos estos problemas que aquejan como les mencionaba es el sobrepeso y la obesidad es una epidemia en Estados Unidos ¿no? y representa un alto costo para la administración pública China está siguiendo los pasos ¿no? o sea en China eso fue hace dos años 60 millones de chinos son obesos 60 millones dos veces la población de Perú ¿se imaginan? ¿cómo se llega a este segmento de culpables? ¿no? en el caso de querer apuntar este tipo de consumidores el problema radica no tanto en que lo prueben sino que sean constantes porque justamente un día se preocupan por su salud al día siguiente están en otra onda entonces la forma en que la empresa tenga que desarrollar una estrategia para llegar a ellos tiene que ser de una manera que los motive a ellos a buscar constantemente el producto ¿no? y en ese caso ellos seguían bastante por las recomendaciones que reciban de los amigos de los familiares de sus colegas a través de las redes sociales y cuando están en las tiendas comprando si se sienten atraídos pues lo van a van a tomar el producto y lo van a probar ¿no? nuevamente como son segmentos de consumidores estresados tienen que buscar desarrollar productos que les ayuden a ellos a sentirse más tranquilos ¿no? a luchar con estos trastornos del sueño contra la ansiedad ¿no? lo que les mencionaba el tema de redes sociales es muy importante ellos le dan bastante valor al boca a boca ¿no? y nuevamente sus aspiraciones pueden ser de que quieren ser saludables pero en la práctica no necesariamente lo son entonces es un grupo un poco difícil luego viene el segmento de cuatro de cada cinco doctores ¿no? ¿por qué? porque son este sí es el segmento de la población que es el grupo de adultos mayores ¿no? es probablemente el 52% de este grupo son consumidores entre las edades de 55 y 74 años ¿no? entonces ellos sí tienen claramente establecido de que no van a comprar algo si no se lo recomienda su doctor ¿no? y estos son los fanáticos del doctor Oz por supuesto entonces compran productos naturales en menor cantidad porque más se apoyan en suplementos y en la mayoría de casos los suplementos no tienen pues ese tipo de certificaciones como orgánicos y también porque tienen una percepción de que los productos naturales y orgánicos son más caros entonces no se no se preocupan mucho o no le no se desaniman de sentir o percibir que estos productos son más caros nuevamente por un tema de edad de buscar una mayor esperanza de vida son personas preocupadas por temas de cáncer problemas cardiovasculares artritis de que el producto sea inocuo ¿no? y que ahí pues ahí es si uno quiere empezar a vender para este tipo de segmentos es importante hacer como visitador médico ¿no? o sea buscar que un doctor recomiende ese producto porque suelen ellos escuchar más a los profesionales de la salud al momento de decidir comprar un producto ¿no? ahí viene lo del tema del conocimiento tradicional es un poco difuso ¿no? o sea ellos saben ¿no? quieres sentirte relajado tómate una manzanilla allá perfecto esa es la clase de beneficio que sería por ejemplo si se quisiese vender test filtrantes para adultos ¿no? no le estamos dando un cariz de medicina pero si están aprovechando ese conocimiento tradicional para darle un soporte de venta al producto justamente por el mismo hecho de que son muy cerrados de donde reciben la recomendación para comprar un producto el proceso de ganar un consumidor de este segmento es más lento pero de mediano a largo plazo una vez que ya se siente confiado del producto si suelen mantener un patrón de fidelidad más continuo que el de joven por siempre ¿no? en el caso de la vida sabe bien nuevamente mirando el mapa de Estados Unidos la parte central ustedes deben de haber visto ese programa Man vs. Food ese chico que visita un montón de restaurantes en Estados Unidos con la comida más grasosa que se pueden imaginar o este no me acuerdo el nombre del programa pero es de comidas exóticas que es un señor que visita restaurantes de comidas exóticas en todo el mundo y hace poco justo dio un programa en Chicago ¿no? él en Chicago en una zona de Chicago donde hay 41 tipos de cocina de todo el mundo ¿no? entonces es un segmento de la población que le interesa comer bien a ellos no se les puede ir a decir que tienen que comer algo porque es natural o saludable y en realidad según la recomendación de estos expertos si uno está en esta industria de productos naturales es el último segmento al que ustedes deberían mirar ¿no? ¿por qué? porque ellos cuando compran algo natural no lo hacen por un tema de salud nuevamente sino por sabor entonces ¿qué está pasando? este boom gastronómico con la quinoa si este consumidor compra quinoa es porque de repente quiere probar un quinoto pero no porque quiera suplir sus necesidades proteicas en sustitución de la carne ellos van a comerse su parrilla y van a tomar su buen vino porque no les interesa más sentirse bien y vivir bien pero no necesariamente saludable junto con todo este segmento de consumidores ya existen esas tendencias marcadas que es como lo que vimos hace rato con el comprador de ShopRite la conveniencia y la accesibilidad se está haciendo más masiva sobre estos productos no hace mucho Target que es una tienda retail una cadena de retailers en Estados Unidos ya abrió su zona de orgánicos y va a vender bajo su propia marca productos orgánicos sin ir muy lejos aquí en Perú Wong ya tiene su zona de productos orgánicos entonces no solamente tenemos los sábados la bioferia sino podemos ir a Wong y encontramos la sección de orgánicos Walmart que es el monstruo de los hipermercados va a entrar en orgánicos entonces esta tendencia también permite que haya un mayor número de consumidores expuestos a este tipo de productos pero lo que si ellos están buscando es que cuando ellos dicen limpios se refieren que estos productos estén libres de estos ingredientes que suelen ser un problema para la salud exceso de sal el famoso sirup de maíz de alta fructosa con el que normalmente sustituyen el azúcar y que también es uno de los que causa esos problemas de diabetes nuevamente la transparencia en el etiquetado es muy valioso que si un producto no está certificado orgánico pero no está utilizando organismos genéticamente modificados lo ponga porque es un valor que el consumidor si se va a sentir más seguro y va a decir ok estamos hablando claro yo sé que estoy comprando un producto que no es genéticamente modificado en el caso de las tribus ¿por qué utilizan ese término? existe en Estados Unidos esta serie de expertos en redes sociales entre ellos uno de ellos es Seth Godin y bueno él tiene un libro interesante sobre tribus las comunidades y así como en las redes sociales se mueven las comunidades las tribus por afinidades está generando esto en el mercado por gente que tiene estos gustos afines en torno a su alimentación como ya les mencionaba el tema del libre de gluten está de moda hay mucha gente con intolerancia al gluten son celíacos pero ¿qué pasa? en el caso de los veganos ¿qué diferencia un vegano de un vegetariano? un vegano adopta un estilo de vida un poco más holístico en donde ellos no solamente por un tema de salud sino ético no consumen productos derivados de animales entonces son tan extremistas que por ejemplo un vegano no consume miel porque para ellos le estamos quitando a las abejitas su miel ¿no? entonces se está reconfigurando estos segmentos de consumidores en torno a estos estas tribus ¿no? estas comunidades bueno una dieta palio que va de la mano con el tema de salud personalizada ¿no? existe un nuevo término llamado nutrigenómica con todos estos avances en los análisis y los estudios sobre el ADN humano pues la frase clave aquí es ¿no? la medicina para una persona puede ser el veneno para otra así como en Estados Unidos cada vez más la gente prefiere consumir menos derivados lácteos menos leche sobre todo por la intolerancia a la lactosa migran por ejemplo a leches de nueces pero hay gente que es alérgica a las nueces entonces tú no le puedes decir ah sí toma leche de almendras porque tienes calcio ahí pero si esa persona es alérgica y no lo sabe la podemos matar entonces estos este movimiento de salud personalizada se está configurando lo que hoy en día se llama medicina preventiva y mucho de eso tiene que ver con la alimentación entonces solo como unos ejemplos de productos que lanzan para este tipo de consumidores como les decía la ventaja para los cementos más fuertes como lo son el joven por siempre y en el caso de los ejecutivos de la salud es que se puede entrar con marcas nuevas esos son dos ejemplos de productos en Estados Unidos en donde también el valor agregado está en la comunicación del producto no solo por un tema de salud sino que muchos de estos consumidores también desean dar su granito de arena por la conservación del ambiente entonces para el lado bueno ustedes están para el lado derecho ustedes van a poder apreciar que es un producto es un cereal hecho bueno nada de eso viene de Perú es hecho de arroz marrón tiene azúcar de coco ¿no? y ustedes en la parte inferior van a ver que tiene un código QR ¿no? esos códigos que ustedes escanean con sus smartphones y los lleva a una página web ¿cómo vende esa empresa su producto? pues lo que hace es ellos le garantizan al consumidor que primero no están usando organismos genéticamente modificados eso de por sí es una certificación a pesar de que si los consumidores lo saben lo orgánico de por sí prohíbe lo genéticamente modificado cuando uno le da escanea ese código puede ver la trazabilidad de donde provino su cereal y puede conocer la granja donde ese cereal creció y lo interesante es que si ustedes visitan la página web de esta empresa ellos se abastecen desde Alemania México Argentina hasta otros lugares de Asia e incluso dentro de Estados Unidos mismo entonces esa es una forma de llegar a un consumidor por ejemplo el ejecutivo de la salud porque si quiere saber trazabilidad seguridad inocuidad pues lo puede hacer un producto de este tipo el otro que ya viene más con el tema del aspecto social ambiental que es un atributo más bajo el cual venden estos productos naturales son una marca de helados que se llama Three Twins y en donde ellos importan la vainilla de Madagascar ¿no? y también tienen un programa que por consumir el helado ellos conservan hectáreas de biodiversidad en Madagascar no sé si muchos de ustedes conocen al lémur ese animalito que ven aquí bueno ahí también tiene pinta de koala pero en realidad es un lémur y el problema con el lémur es que es una especie amenazada de Madagascar porque están quemando bosques entonces esta empresa combina ese ese atributo de ok te estás llevando algo rico como un helado y estás contribuyendo a conservar estas especies ¿no? en el caso de Perú ¿cuántos de ustedes han probado chía acá? chía ya entonces ya conocen la chía se parece a la linaza ¿no? bueno la chía ahorita es el alimento de moda no es nativo de Perú en realidad es nativo de México pero en Perú ya están empezando a cultivar la chía y por ejemplo esto es un producto que se encontró en la feria el año pasado chía un cereal de chía orgánico con mango deshidratado que nosotros también vendemos en Perú mango deshidratado orgánico ¿no? con todas estas aseveraciones ¿no? 100% orgánico kosher que es para el segmento de judíos vegano y raw raw que es crudo ¿no? o sea mínimamente procesado libre de gluten libre de genéticamente modificados libre de lácteos nueces entonces toda esa información la tienen como parte de su etiqueta bueno barras de productos naturales barras energéticas ¿por qué está influyendo el crecimiento? justamente porque ya no solo las tiendas especializadas como lo mencionó el comprador ShopRite las tiendas emblemáticas de este tipo de productos en Estados Unidos son Whole Foods Trader Joe's ¿no? pero ahora con la expansión en los canales como les mencionaba Target o Walmart entrando en este tipo de segmentos hay una mayor difusión de los productos la alta incidencia de enfermedades crónicas nuevamente la medicina preventiva la gente quiere mejorar su salud y obviamente lo hacen cambiando sus estilos de alimentación y el aumento del ingreso promedio ¿no? que lo hemos podido observar en las distribuciones que hemos visto de estos segmentos en el caso de la oferta peruana ¿no? básicamente nosotros tenemos para aprovechar desde libres de aceite orgánico Better for You es algo tan difuso que es como que si quisiera vender galletas de soda lo haría en Better for You ¿no? pero nosotros tenemos que buscar diferenciarnos ¿no? rescatemos la primera presentación antes de de este tema de productos naturales ¿no? con el señor Figueroa diciendo de que nosotros no podemos ponernos a comparar pues con los chinos debemos apuntar a nichos de mercado y en el caso de alimentos tenemos esta ventaja porque tenemos productos de biodiversidad peruana solo para tener una idea nosotros dentro del departamento de comercio sostenible en Perú promovemos un enfoque que se llama biocomercio es un enfoque que apunta a tres pilares de la sostenibilidad ¿no? el económico el ambiental y el social pero promoviendo la biodiversidad nativa quiere decir que cuando hablamos de maca camu camu sacha inchi esos son productos nativos porque el origen genético de ese recurso es Perú entonces podemos aprovechar eso como una ventaja comparativa y también competitiva al momento de desarrollar valor agregado la distribución de las exportaciones al 2013 de estos productos nativos que es una cartera de productos priorizada de más o menos 34 quitando peces paiches peces ornamentales paiches y mariposas ¿no? esto es para alimentos se concentra en Estados Unidos y de ese grupo 89 millones de dólares se van a Estados Unidos y por lo general son para productos naturales sin ir muy lejos en el caso de la quinoa el año pasado hemos exportado 80 millones de dólares de quinoa del 2012 que habíamos exportado 34 a 80 millones esos 80 millones entre un 60 y un 70% se van a Estados Unidos pero el valor agregado se lo dan allá bueno un ejemplo en lo que es lo que es el Sacha Inchi ¿no? Sacha Inchi compite muy fuerte con la chía no en la misma presentación sino en el mercado de omegas ¿por qué? porque es una alta fuente de omegas 3, 6 y 9 sobre todo el 3 ¿no? que es el que ayuda estos son los ejemplos de valor agregado que se le da en destino que se podrían dar acá si es que se trabaja claramente una propuesta de valor ¿no? y los mezclan muchas veces con otros ingredientes este es un ejemplo que se vio en una feria el año pasado Natural Products Expo West leche de quinoa es un estadounidense que le compra quinoa a Bolivia bueno por ese tema del precio de la quinoa la vuelve leche y la vende allá nuevamente para la gente que es intolerante a la lactosa ¿no? quiere buscar leches de nueces o de cereales porque la leche de arroz allá está bien posicionada y por ejemplo formatos de comida instantánea para llevar ¿no? en el margen izquierdo este es un ejemplo de un producto con valor agregado desde Perú que está saliendo para Estados Unidos es una quinola ¿no? es una granola con quinoa lo hacemos acá en Perú y la pueden encontrar también aquí en tiendas naturistas de Miraflores y se está vendiendo en Estados Unidos una empresa Factoría Quinoa en Colombia ha desarrollado un suplemento quinoa sur en Fagro o en sur quinoa sur ¿no? imagínense puede salir desde aquí métanle maca para que estén con más energía ¿no? o sea darle mayor y por lo general por ejemplo no lo tengo acá ¿no? pero hay una empresa que hace suplementos para nutrición de deportistas que hace pues así tipo quinoa sur pero para deportistas donde le meten maca camu camu le meten sachainchi quinoa y chía todo eso como un batido proteico ¿no? y bueno esto es una empresa colombiana que está rayando allá en Estados Unidos ha recibido un premio como una nueva como un producto innovador allá ¿no? y que podría ir este segmento por ejemplo de los ejecutivos de la salud ¿no? porque hay gente valgan verdades la quinoa es muy versátil pero hay gente a la que no le gusta la quinoa entonces imagínense yo no sé qué tan fácil puede ser convencer a un niño en Estados Unidos comer quinoa pero tienen esta versión en suplemento y tranquilamente puede consumirlo otras versiones bueno la chía como les mencionaba no es nativa de Perú sin embargo se está empezando a cultivar aquí y al margen derecho esas bebidas de chía cool también las pueden encontrar aquí en Totus porque son hechas por una empresa peruana que le ha dado valor agregado y las vende como bebidas con sabores bueno arándanos arándanos no son nativos de Perú pero nosotros también exportamos arándanos orgánicos entonces ese es el valor agregado que se le puede dar para este segmento de productos naturales margen izquierdo suplemento nuevamente alimenticio de maca la maca va más como suplemento para añadirlo pues en el desayuno en los batidos en los shakes y en este caso lo ponen para salud reproductiva ahí ya le hacen ese es un suplemento alimenticio por ejemplo otro de los productos que también tiene mucho potencial y que muchas veces nosotros le como hacemos le tiramos arroz como dicen cuando vemos una carretilla de alguien que vende coco pues el coco es el boom ahorita en Estados Unidos no tienen una idea de todos los productos nuevos que lanzan cada año con coco y este es uno de ellos mezclan semillas de linaza con chía y coco para comer son los famosos trail mixes que en vez de estar comprándose no sé pues maní se compran esto para comerlo como si fuese un snack saludable y lo que les decía sin ir muy lejos aquí hay las tiendas naturistas los restaurantes naturistas aquí en Perú el famoso tocino de coco coco tostado pero ellos le dicen tocino de coco y el aceite de coco que se ha vuelto pues una cosa increíble y hay empresas aquí en Perú que ya están vendiendo aceite de coco y tendrían esa oportunidad de exportarlo ¿no? ¿cómo va a ser un elemento diferenciador de esta propuesta de valor? tenemos que capitalizar en estas certificaciones y estándares como les decía este tema de la alimentación saludable también va por una conciencia de más allá de solamente el efecto que tiene la salud sino la gente quiere sentirse bien de contribuir pues por el ambiente y estas certificaciones de comercio justo orgánico son las que están liderando la pauta en este tema de productos naturales necesariamente tiene que haber una diversificación de la oferta no podemos solamente ir con un solo producto eso está claro para todas las industrias pero siempre en la mano de temas de calidad y no cuidad ¿no? para ello tienen que apoyarse mucho en los reglamentos de acceso a mercados PROM Perú a través del miércoles exportador y también la subdirección de desarrollo exportador nosotros contamos con un departamento de gestión de la calidad a través del cual se han desarrollado muchos talleres y también material para acceder a estos mercados sobre todo en legislación para alimentos nuevamente las certificaciones van de la mano con un enfoque ético o sea la empresa no solamente puede estar ahí porque es negocio sino que la empresa tiene que creer en eso porque un consumidor se da cuenta cuando es el famoso greenwashing de cuando es algo en lo que las empresas realmente creen solo como una anécdota el año pasado trajimos una rueda de negocios a 22 compradores internacionales de productos naturales de esos 22 7 eran vegetarianos entonces son personas que están que venden el producto y también tienen ese estilo de vida y están convencidos de lo que venden entonces ¿qué hacemos? promovemos estos productos en plataformas comerciales especializadas como les mencionaba Natural Products Expo West es una de esas ferias también tiene la East pero la East es tres veces más chiquita que la West y la West es la feria de productos naturales en Estados Unidos con certificaciones especiales y también como les decía naturales en general no solo alimentos sino también estos productos pues para como les decía ropa orgánica natural incluso no sé si ustedes han escuchado que piden que los biberones estén libres de bisfenol A porque es un componente que puede hacer daño a los bebés ya esos biberones libres de bisfenol A están en esta feria ¿no? y para el caso de ingredientes naturales ¿no? si todavía no pueden desarrollar una propuesta de valor agregado desde Perú que en la mayoría de casos puede salir como valor agregado pero con la marca del comprador tiene Supply Side West que es una feria de ingredientes naturales ambas ferias son ferias que organiza PromPerú todos los años Natural Productions Espo West es en Anaheim, California marzo de cada año y Supply Side West es en Las Vegas en noviembre de cada año octubre-noviembre suelen cambiar un poco las fechas ¿no? entonces espero que esa información les haya servido de ayuda mis datos de contacto están ahí bueno señores muchísimas gracias espero que les haya servido de ayuda hasta luego